hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de gloria gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión hermosura les traigo el top 12 perfumes 12 fragancias de catálogo que contienen notas acarameladas que tienen unos toques de caramelo lo cual pues hacen que las fragancias sean dulcecitas muy ricas y pues ese que esa nota de caramelo ya saben no sólo activa nuestro olfato sino que también pues nuestras papilas gustativas porque pues luego luego nos hacen volar la mente y recordar ciertos alimentos los cuales pues hay de repente hasta se nos hace por ahí agüita la boca verdad al recordarlos o de repente nos traen recuerdos de nuestra infancia o en algún momento en especial y pues son aromas que esta nota se encuentra más presente en las fragancias de dama que la de caballero y también suelen ir acompañadas de notitas florales o frutales pero en definitiva la nota de caramelo es súper deliciosa si siempre y cuando te agraden las fragancias dulces además de que son fragancias que como les menciono depende de las notas que las acompañen pueden ser muy favorecedoras para lo que es el verano o también para lo que es el invierno y también aquí no nos ha cambiado el estado de ánimo de repente alguna fragancia dulce alguna fragancia cítrica pero en esta ocasión como estamos hablando de la notita de caramelo híjoles como que evoca evoca lo que es el otoño el invierno siento como que se disfruta más aunque también hay fragancias dulces acarameladas para la época de del verano pero si puede ser una fragancia un poco pesada esa notita en perfumes muy dulces para esa temporada porque aunque a veces nosotros disfrutemos muchos de ese aroma súper dulce pues las personas que están a nuestro alrededor puede ser que no lo disfruten de igual manera y pues vamos a comenzar con este top 12 y la primera que les voy a estar mencionando es una que ya tristemente está descontinuada y es del catálogo de fuller y me refiero a fuller latina esta fragancia que híjoles es súper rica tiene unas notitas de peonía no quiere salir ahí está hay es que es un aroma súper fuerte muy potente y tristemente pues yo creo que no tuvo la aceptación como hubiera esperado esta marca que tristemente la descontinuó porque pues la peonia es una flor híjoles que da presencia que proyecta y con el toque de flor de naranjo y sus notitas de caramelo pues se hacía una fragancia súper rica muy cálida para lo que es el otoño el invierno no la veo tanto como para estarla usando en lo que es en la primavera y verano porque si es una fragancia algo pesada se sentía como que una fragancia de cierta manera era sofisticada pero si era fuerte o sea era una fragancia con carácter súper potente y pues por ahí de repente si no me equivoco estaba como que en promoción para jovencitas entonces como que fue un grave error pero es una de las fragancias de fuller con notas de caramelo que me súper encantan y la segunda que es muy disfrutable aunque es una fragancia para niñas es una fragancia que también podemos utilizarla la que no somos tan niñas y miren qué belleza de presentación en su botellita en forma de corazoncito este color azulito tipo menta un color como entre azul y verdecito y luego con ese montón de de glitter miren está súper coqueta la verdad es que es una fragancia riquísima que destacan sus notitas de frutos rojos y el caramelo súper dulce tiene una buena duración una buena proyección y la verdad es de que aunque el aroma si es así como que de cierta manera con ese toque infantil acaramelado su proyección su duración wow o sea realmente es como para para una persona mayor porque es híjoles excelente aparte de que es una fragancia de la línea económica la tercera también riquísima de fuller es la tender blue híjoles esta es de una de las clásicas también ya del catálogo con sus toques de manzana verde y esa notita de caramelo que les puedo decir tengo reseñita de ella por si gustan ir y checar vayan ahí a la lista de reproducción de reseñas de fragancias y ahí van a encontrar una gran variedad de reseñitas para que sepan más de de estas fragancias y ya que no les menciono así mucho mucho sobre ellas pues vayan y chequenla les voy a estar dejando el link y la verdad es que es un aroma muy muy rico con ese toque juvenil y también pues muy disfrutable también las que no somos tan jovencitas se disfruta bastante y como cuarta fragancia voy a mostrar ahora una de el catálogo de arabella y me refiero a unicornio candy esta de la línea trendy que tiene notitas de manzana roja destaca mucho el aroma de piña y también sus toques de rosas tiene esas notitas como de dulcecito y también pues ese toque de lo que viene siendo el caramelo con el algodón de azúcar en combinación y el toque avainillado súper rica la verdad es que es una fragancia mega exquisita y después les voy a mencionar otra de fuller que es la night glow esta fragancia si tiene unos toques un poquito más cálidos un poquito más fuertes porque tiene notas de pimienta rosa caramelo espachulosa y también tiene notitas cítricas obviamente menciono el caramelo porque pues todas estas fragancias tienen caramelo pero es una fragancia que híjoles bien vale la pena la verdad es de que es de las pocas de fuller que se han mantenido se han mantenido en lo que es en los catálogos campaña tras campaña así que estén continuamente en venta y como sexta fragancia una de amón que es la six side esta que pueden apreciar así viene en este envase y esta fragancia tiene unos toquecitos florales y frutales aunque realmente es un poquito más frutal pero también tiene hay una combinación de vainilla de jazmín es ambarada y que la acompaña ese toque de caramelo que estamos mencionando que hoy es el es la nota estrella del vídeo y súper riquísima de verdad muy muy disfrutable y también me parece que tengo reseñita de ella y si no esté déjenme saber los comentarios si la desean otra fragancia como número siete vamos en la siete una delicia también pero del catálogo de abón bueno si les acabo de mencionar la de abón es la de berry pop de la línea de abón un candy esta delicia de fragancia que tiene toques de moras y el caramelo la verdad es que es un dulce de caramelo hay un dulce de caramelo un caramelo de moras ya ven ya ni sé lo que digo porque tanta dulzura y hasta se me ya se me alteró los sentidos porque la verdad es que son aromas súper ricos muy dulces híjole sería como que aptos no aptos para diabéticos olfativos porque vamos a caer ahí en en coma con tanta azúcar con tanto caramelo súper delicioso y de esta ya les he hablado en varios videitos y otra más ya de abón también yo creo ya la tienen en mente pero con un toque un poquito diferente el caramelo es la de rebelandiva porque pues aquí el caramelo es una mezcla con las palomitas que destaca mucho esa notita de las palomitas caramelizadas pero al fin de cuentas pues tiene lo que es el caramelo que en combinación con la pimienta rosa y ese toque de la flor de jazmín híjoles la verdad es que es una fragancia mega exquisitas de mis favoritas de abón por siempre espero que nunca nunca la lleguen a descontinuar y de el catálogo de fuller voy a este a regresarme y les voy a mencionar dos en esta ocasión les voy a mencionar día 2 así juntitas miren que sería la número 9 y la número 10 y son las inciter estas dos inciter tanto la clásica como la intense contienen lo que son las notitas de caramelo son muy ricas ambas tienen notitas florales y frutales y pues cuál es la diferencia la diferencia que inciter la clásica tiene notitas más a rosas o sea destaca mucho lo que viene siendo sus notitas de rosas es más floral y con la notita de caramelo pero la inciter intense tiene más notitas frutales tiene esas notitas de frutas entre exóticas y tropicales en conjunto con lo que viene siendo el caramelo y ahí la diferencia que inciter es más más floral es más floral y inciter intense es más frutal entonces pues con cuál te quedarías déjamelo saber en los comentarios y con la número 11 me voy a ir con una de arabela y es la famosa sugar arabela sugar esta fragancia que ya tiene bastante rato en catálogo creo que ahorita no la he visto no sé si esté descontinuada esperemos que no hay que vuelva a salir y esta fragancia tiene notitas aparte del caramelo tiene una delicia de nota de flor flor o pétalos de rosa y lo que viene siendo las flores de las rosas digamos la rosa blanca la rosa rosa pero si destaca muchísimo más la notita de la de pétalos de rosa roja y también tiene unos toques de algodón de azúcar súper dulce muy rica de esta fue de las primeras fragancias que les comencé a reseñar de arabela y pues ya para terminar con este top 12 la última que les voy a mencionar es la imari fantasy de esta colección de las imari que pues para muchos será muy llamada para muchos será muy odiada y que tiene una combinación híjoles es que es una bomba explosiva de notas que para olfatos sensibles no va a ser bien apreciada porque tiene pera pimienta rosa toques de mandarina además de que tiene jazmín también tiene vainilla es una fragancia pachulosa y también se le percibe bastante lo que es la flor de naranjo entonces ahí con el toque de caramelo imagínense o sea realmente es súper potente esta fragancia pero a la vez también es muy muy deliciosa porque va así como que en su evolución no es que todas esas notas vayan revueltas desde principio a fin no va así como que evolucionando y pues si quieres saber más de ella también te invito a que vayas y chiquen la reseñita y pues estas son las 12 fragancias con notas de caramelo que les comparto en esta ocasión déjenme saber en los comentarios si conocen alguna de ellas si entre las que les mostré se encuentra una de sus favoritas o ustedes qué fragancia con nota de caramelo agregarían a este top y pues de antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye